Hola jóvenes, hola damas, hola caballeros, mamitas, abuelitos, todos tengan ustedes muy buenos días o buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en que vean este video. Algunos ya me conocen, Rimesa, profesor de matemática y presento al otro profesor que también le hace clase a segundo nivel que es Alejandro Muñoz, Alejandro Muñoz, pero él me está acompañando, me está corrigiendo todo lo que diga, así que también le manda muchos, muchos saludos. Y obviamente esperando que todos se encuentren bien, su familia, todos. Así que un gran abrazo y esperamos tenerlos luego en la sala de clase porque no hay la mejor forma de enseñar que en una sala de clase. Le quiero dar la siguiente indicación, las guías de trabajo en matemáticas tienen tal vez la misma forma que la otra guía hace. ¿En qué consiste? Primero, bueno, está todo el preámbulo donde se indican los objetivos, los contenidos a trabajar en esta guía y que por supuesto en cada una de ellas existe una parte teórica y en la parte teórica aparece también una forma como hacer los ejercicios o aplicar las propiedades. En este caso vamos a interpretar la propiedad de las raíces, observar los ejemplos, es importante que observen los ejemplos y después ustedes resuelven los ejercicios planteados. Aquí se indica entonces las propiedades que son varias de las raíces, aquí están las propiedades y por supuesto hay dos ejemplos de cada una de ellas. Veanlo, analícenlo y cada una de esas propiedades a continuación por supuesto viene una aplicación. Una aplicación que consiste en ejercicios propuestos en la cual las propiedades vistas anteriormente la tienen que aplicar en estos ejercicios. Por supuesto, como ejemplo, nosotros se explica la multiplicación de raíces de igual índice en donde es el único caso donde uno puede multiplicar las cantidades subradicales. Por ejemplo, aquí el resultado es 30, raíz cuadrada de 30. Y así ustedes van viendo en cada uno de esos ejercicios cuál es la propiedad o cuáles son las propiedades que deben ocupar que ya se ejemplificaron en los casos anteriores. Posterior a eso, si ustedes se van a encontrar con el horario, de ahí vuelvo al horario, pero les quiero explicar lo siguiente. Aquí aparecen las respuestas de los ejercicios propuestos. Pero si ustedes se fijan en el NET y TEN, solamente aparecen 5 ejercicios con respuesta. ¿Eso qué significa? Que los otros ejercicios, que son 10 de dar impresiones de NET y TEN, ustedes los tienen que resolver, escribirlo en una hoja y enviarlo a mi correo o al correo institucional, que ya antes se había indicado. Y por supuesto, los otros ejercicios les vamos a aplicar en escala y se les va a poner una evaluación, pero en este caso la evaluación es formativa, es decir, cuál es la supuesta nota que ustedes se arregle. De esta manera que yo reviso después y por supuesto tratamos de reforzar aquellos aspectos que están fallando. Ahora, las indicaciones están dadas en la guía y aquí aparece un horario a veces extenso, son las 12 del día, perfecto. Vamos a terminar ya junto con el TIC. Aquí aparece el horario de atención de alumnos para mis cursos, que puede ser de segundo nivel o primer nivel. El profesor Alejandro, en su oportunidad, gana llegar el horario de atención. Ese es el mismo. Y ahí termina la evaluación y que por supuesto el trabajo de la guía es y está explicado los pasos en cada una de ellas. Todas las guías tienen el trabajo. Si no hay dudas ni consultas, ha sido un gustazo que por lo menos me hayan visto, yo después lo pedo. Cuídense mucho y que por supuesto un gran abrazo a todas las familias. Hasta luego.